El escándalo Carotanques-Guajiros provoca renuncia de Olmeo López, director de la UNGRD. La renuncia se apropora después de que el propio gobierno comunicará que entablará una denuncia penal en su contra por la compra de los 40 carotanques en la Guajira. Este 29 de febrero, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Olmeo López, ha dejado su cargo. La renuncia se da horas después de que el propio gobierno comunicará que entablará una denuncia penal en su contra por el escándalo de la compra de carotanques en la Guajira, además en medio de la controversia suscitada por las críticas al monto de ese contrato y la empresa contratista elegida. El exdirector de la UNGRD, mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, entre otras cosas, señala que, tengo la plena certeza y la convicción que demostraré con creces mi actuar transparente en cada una de las acciones. Quizás mi falta de experiencia en lo público fue mi gran debilidad. No obstante, Olmeo López deberá responder ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría por la compra de los 40 carotanques que habrían tenido un sobrecosto de $20.224 millones de pesos. Muy bien, muy bien. ¡Gracias!